Hablemos de la teoría del muro. Para quien no sabe, es una teoría que anda circulando por internet que ya tiene su rato, pero bueno, ahorita está de moda otra vez, que dice y sostiene que las mujeres después de sus 30 o a partir de sus 30 empiezan a perder valor y se les dificulta encontrar pareja otra vez. Esta teoría, aparte de no tener ningún tipo de sustento estadístico, filosófico, sociológico o de ningún tipo, más que el empírico de un par de vatos en TikTok, carece de otra cosa que se llama la lógica. ¿Por qué? Porque bajo esta teoría, ninguna mujer que se divorciara volvería a tener pareja. La teoría del muro. Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Escuela Redfield. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la teoría del muro con respecto a lo que tiene que decir un ser de luz que está desvindiendo esta teoría y que bueno, este video es netamente para el aprendizaje de ciertas cosas y para que de alguna manera dejes de tener ese pensamiento negativo de que, por ejemplo, las mujeres a los 30 años van a estar criando gatos porque estarán solteras, ¿vale? Y no con esto estoy defendiendo a las mujeres o desmintiendo al muro, sino para que dejes de tener este tipo de pensamientos y que abras un poco más los ojos. De eso se trata la píldora roja, ¿no es así? Así que quédate hasta el final y comencemos. Hablemos de la teoría del muro. Para quien no sabe, es una teoría que anda circulando por internet que ya tiene su rato, pero bueno, ahorita está de moda otra vez. Que dice y sostiene que las mujeres después de sus 30 o a partir de sus 30 empiezan a perder valor y se les dificulta encontrar pareja otra vez. Esta teoría, aparte de no tener ningún tipo de sustento estadístico, filosófico, sociológico o de ningún tipo, más que... Vamos a ver si es cierto que no tiene sustento estadístico o científico, ¿no? El empírico de un par de vatos en TikTok carece de otra cosa que se llama la lógica. ¿Por qué? Porque bajo esta teoría, ninguna mujer que se divorciara volvería a tener pareja o sería muy poco probable que la tuviera. Sin embargo, nosotros vemos que hay muchísimos matrimonios después de un divorcio y después de los 30 años. Lo mismo pasa con las mujeres que se quedan viudas después de los 30 años. Ahora, si nos vamos a los datos duros, según un informe de Pure Research Center hecho en 2017, en 1960 la edad para casarse eran 20 años y en 2017 la edad creció a 27 años. ¿Qué nos dice esto? Que conforme la sociedad ha ido avanzando y ha ido progresando, las personas retrasan su matrimonio porque se desenvuelven en otras áreas de la vida, en áreas profesionales, técnicas, académicas, etc. Otro punto interesante... Supongo que está diciendo la edad de los dos géneros, ¿no? O sea, no está discriminando género. Supongo que está diciendo que en este estudio la edad promedio de cada género son los 27 años. Interesante es, ¿por qué la gente en México cree que el argumento del muro es real? Pues porque la mayoría de los mexicanos son personas conservadoras. Y México ha sido un país primordialmente católico. Prueba de esto es que hasta 2015 fue cuando se permitió el matrimonio igualitario en México. O sea, que ya fue legalizado en todo el país. ¿Y a qué voy con esto? Pues es lógico que sí, en un país conservador se considere que, no, que una mujer después de los 30 ya no es valiosa. Pero esta es una premisa que ni se cumple para todos los mexicanos, ni se cumple en todos los países como ya vimos en el ejemplo de Estados Unidos. Otro dato interesante es que a pesar del conservadurismo mexicano, que hemos reflejado en las personas de TikTok que hablan de este tema como si fuera algo real, existe una nota técnica justamente del Inegi, que es la estadística de matrimonios de 2020. Curiosamente, esta encuesta demuestra que la edad promedio para que las mujeres se casaran en 2020 fue de 34 años, es decir, arriba del muro. Adicionalmente a todos estos datos, cabe destacar y agregar que la teoría del muro también carece de lógica en el sentido de que las personas no nos parecen atractivas necesariamente por su edad, sino que existen mil factores que influyen en ello, como su aspecto físico, sus valores, su educación, su religión, en fin. Y esto es porque las personas son mucho más que un número, son mucho más que una edad. Si tú eres hombre y estás viendo este video y estás escogiendo a tus parejas o a las personas con las que dateas por su edad exclusivamente y te estás limitando de conocer a mujeres de arriba de 30 años por el muro, déjame decirte que te estás perdiendo de tremendas motomamis que hay allá afuera arriba de 30 años que están bellísimas, que tienen mucha experiencia en cosas que te interesan y que reflejan que lo que tienes que cambiar es tu entorno, no la edad de las mujeres con las que sales, sino la calidad de mujeres con las que sales. En fin, cuéntame qué opinan de esta teoría ridícula en los comentarios. Ok, ahora sí vamos a opinar. Ok, ¿por qué hago esto? La idea es vencer ciertos pensamientos negativos que hacen que te comportes de manera negativa como hombre, ¿vale? Atravesamos por aquella etapa del estado de la rabia o de la red pill rage y empiezas a mirar las cosas de otra manera, porque ese es el efecto de la píldora roja y empiezas a entender terminologías como el muro, etcétera, ¿no? Este tipo de cosas. Habrán ciertos creados de contenido que te compartan este conocimiento de la manera más objetiva posible y otros que te lo compartirán desde sus pensamientos negativos, ¿ya? Y te van a decir, por ejemplo, si es que todas las mujeres a partir de los 30 años van a estar relacionadas con mil gatos porque no tuvieron hijos y tienen que reemplazarlas por gatos. No es así, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Y esto te funcionará como píldora roja. A partir de los 30 años sí que hay un equilibrio biológico, a nivel biológico, por parte de las mujeres. Pero esto no quiere decir que por arte de magia, por un chasquillo de dedos, dejen de tener hombres a su disposición. No, a los 30 años habrán muchos sims y muchas opciones que ellas sigan teniendo, muchos orbitadores. Eso es innegable, ¿ya? Tampoco quiere decir, o para lo de la teoría que dice este ser de luz, es que para desmentir al muro, las mujeres que se divorcian ya no tendrían posibilidades o probabilidades de volverse a casar. Esto, evidentemente, es cierto, ¿ya? Y no es que automáticamente, como decía, por un divorcio o por un casamiento ya ellas dejen de tener ciertos orbitadores, ¿no? Los van a seguir teniendo. Sobre todo por varios factores adicionales, ¿sí? El muro tiene que ver también con el estilo de vida que esa ser de luz tenga. Hablando en términos generales, tiene que ver con el hábito de vida o el estilo de vida que las mujeres en general tengan. Tiene que ver con factores ambientales y también tiene que ver con factores genéticos, por supuesto. Es decir, no es lo mismo una mujer que se conserve o que tenga hábitos de vida saludable que una mujer que esté tomando día a día o que consuma comida chatarra todos los días, ¿vale? Es distinto. Entonces, para aclararlo, vamos a ver lo siguiente. Primero que nada, vamos a definir nuevamente el muro porque hay muchos hombres que todavía no lo tienen claro. Vamos al libro de, o la Biblia de la Red Pill, como a muchos les gusta llamarle, que es el libro del hombre racional de Rortomasi. Y cabe aclarar, de entrada, que Rortomasi, si ustedes han leído este libro, es muy importante que lean el prólogo, el inicio o la introducción de este libro. Él mismo menciona que no es ni psicólogo, ni tiene que ver nada con las ciencias sociales, ni con las ciencias exactas, nada que ver. Simplemente es un escritor que conoce ciertos temas y que ha escrito este o esta serie de libros, porque son varios. Y él menciona, si es un término que he visto llegar antes de este blog, porque este es un libro que se construyó a través del blog de él, nunca he oído en la realidad. Siempre lo he atribuido a una mujer que ha perdido su belleza, pero situarlo exactamente a los 30 años me parece un cálculo demasiado preciso, ya que hay muchas variables a tener en cuenta, variables que mencioné hace un momento. Por ejemplo, una fiestera, una bronceadora en serie, una fumadora, podrían perder su belleza mucho antes de cumplir 30 años, por ejemplo. Cosa que estoy totalmente de acuerdo. Mientras que una mujer con vida saludable, que florece tardíamente, podría incluso no darse cuenta de su potencial hasta mediados o finales de los 20 años. También tiene que ver con la genética. Habrá mujeres que maduran muchísimo más rápido que otras. Hay mujeres que les llegará, por ejemplo, el ciclo menstrual a los 12, mientras que a otras les llegará a partir de los 16, 17. Tiene que ver también con su genética. Factores ambientales, entre otras características o categorías a tener en cuenta. Ahora, en este mismo libro se menciona, técnicamente el muro era un término deportivo usado para los atletas que habían llegado a una edad en la que habían perdido su ventaja competitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, evidentemente, traigo el ejemplo del fútbol, por ejemplo, que no es lo mismo Messi durante la época más dorada de su edad. Es decir, cuando estaba, por ejemplo, Pep Guardiola, ese Barcelona que estaba con Ronaldinho, con Eto'o, con Henry, etc. Todos estos futbolistas top. Y Messi estaba joven. Prácticamente tú veías que daba el 100%. En la actualidad, por supuesto que es un futbolista todavía top, pero que, si tú te das cuenta, y a nivel estadístico, ha bajado el rendimiento. No solamente por irse al PSG, sino por la edad. A eso se refiere el muro, que deja de ser competitivo y que habrán otros jugadores más jóvenes que él que empezarán a ser mucho más competitivos. Dicho sea de paso, Mbappé, Haaland, otros futbolistas más jóvenes. A esto se refiere el muro. Y después es acuñado en la manosfera para atribuírselo a la edad con respecto a las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Aquí dice, el infame muro llega a una mujer o que se estrella a él según sea el caso. Es un término ambiguo. Es un término ambiguo. Que en realidad fue acuñado por las mujeres maliciosas mucho más antes de que existiera la manosfera. Esto no tiene una fuente, no revela el dato exacto. Solía ser un término relativamente menos combativo que el que las mujeres usaban entre sí en un esfuerzo por descalificar a una competidora intrasexual. Una mujer que insinuaba que otra mujer se había dado contra el muro, entre comillas, era marginalmente más educada que llamarla viejasora. Pero el propósito latente sigue siendo el mismo. Descalificar a una competidora sexual de las consideraciones de apareamiento entre los hombres. Y tenemos un poco más claro lo que podría ser el muro, según este libro. Y más abajo, en el apartado de Defendiendo al Muro, este autor menciona Cuando nosotros y las mujeres en particular vemos el muro solo en términos de atractivo físico, no vemos el cuadro completo y la relevancia que el muro tiene para las mujeres. ¿Bien? Es decir, no solamente es el físico. Es tanto una cuestión psicológica como física. Y es muy fácil y a menudo divertido comparar las fotos de chicas que conocimos en el instituto con las fotos de sus perfiles actuales de Facebook de más de 40 años. Un ejercicio que te puede servir para esto es Había una banda chilena de rock, si no estoy mal, que se llamaba Kudai. Tú ves la comparativa entre hace 13 años las chicas de esa banda y las chicas de esa misma banda hace, si no estoy mal, hace cuatro años. Es decir, este grupo se reúne después de una década aproximadamente para hacer las mismas canciones de los inicios de la banda y filmarlas nuevamente. Hay una comparativa y si tú lo ves, vas a flipar. Porque la diferencia que hay físicamente como ha evolucionado cada chica es increíble. Es increíble. Y si comparas a los chicos también te vas a dar cuenta porque también hay chicos en esa banda en comparativa con la de las mujeres también vas a flipar. Te lo dejo a tu punto de vista. Puedes verlo tú mismo y si quieres dejarme el comentario, adelante. Bien, para finalizar, sin embargo, el muro es mucho más que el físico. Es el condicional que acelera o desacelera la cita de una mujer con el muro. O sea, ¿qué tan pronto llega hacia el muro? Es decir, madre soltera es una aceleración. Tiene malos hábitos personales. Es otra aceleración para estrellarse contra el muro. Una carrera obsesiva, es decir, que el agote mental y físicamente es otra aceleración. También podríamos meter aquí relaciones pasadas donde ella tuvo, digamos, una relación muy tóxica y tuvo consecuencias psicológicas que no se trató. acelera hacia el muro. Obesidad, aceleración, etc. Una vez tenido en cuenta eso, ahora sí vamos a los datos fuertes, es decir, a los estudios. Aquí tengo una encuesta sobre la elección de pareja de los estudiantes en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. La encuesta se hizo de 20 a 27 años. El texto completo está aquí. Esto es la entrevista científica Dialnet. Vamos a ver. Igualmente te voy a dejar la fuente anclada en el comentario fijado y en los resultados. Bien, se hizo una encuesta. Tú puedes revisar tú mismo el estudio. Aquí se hicieron, aquí están las variables, cómo se hizo el estudio, todo, etc. Por tiempos no lo vamos a revisar completamente esta vez por el video, pero vamos a ver realmente qué sucedió en la discusión y en las conclusiones. ¿Vale? Ok, vamos a una de ellas. Dice, las féminas valoran más la simpatía y la posición social, ojo, y los hombres el atractivo físico, ojo, eso es muy importante para entender lo que voy a dar a continuación, y la personalidad enigmática en las relaciones fugaces. Así los resultados obtenidos en nuestro estudio mantienen los estereotipos sobre la importancia que las mujeres dan a la posición social, es decir, indicador de que si poseen o no recursos económicos o estatus social, y el que los hombres aprecian más el atractivo físico, indicador de juventud, salud y fertilidad. ¿Ok? Vale, esto en esta investigación. Ahora, si comparamos, no podemos quedarnos solamente con esta investigación, comparemos un poco con otra investigación, que es esta que se realizó, preferencias en la selección sexual de parejas entre estudiantes o universitarios, un análisis según el sexto. Te dejo también la fuente en el comentario fijado para que tú lo revises un poco más detalladamente por cuestiones de tiempo con respecto al vídeo, para que no se alargue demasiado, vamos nuevamente a las conclusiones. Al elegir una pareja, según las características personales, existen más similitudes que diferencias entre hombres y mujeres. Las diferencias significativas tienen su base en la coevolución, herencia biológica o evolutiva que se fortalece por la cultura. ¿Ya? En cuanto a ellos, los varones, las prefieren físicamente atractivas, deducción de fertilidad, buena salud y juventud. Coincide con el estudio anterior. Relaciones sexuales satisfactorias y castidad. ¡Ojo! ¡Ojo! Características vinculadas a la certeza de la paternidad e inversión parental. Es decir, a los hombres les importa más según este estudio o tienen la tendencia a darle más importancia a la castidad que da señal de características vinculadas a la certeza de la paternidad. Es decir, que yo esté seguro de que ese hijo es mío y a su vez así le puedo dar más inversión paternal a esa relación.